Con el objetivo de informarnos sobre las diferentes participaciones de la mujer en nuestra historia, se realizó la conferencia Historia, Saberes y Gastronomía en el Norte del Perú, recordando que revalorar la cultura nos ayuda a reconstruir nuestra identidad. Es bastante novedoso, es un discurso que reivindica el valor y el poder de la mujer, rompe un poco la estructura patriarcal que tenemos, que lo tiene también la historia y lo tiene también la academia. Ella plantea una propuesta distinta en igualdad de condiciones respecto al poder y la condición femenina en el antiguo Perú. Es una mirada renovadora y reivindicadora, yo creo que contribuye de una manera enorme al fortalecimiento de este discurso de género que el país y el mundo en este tiempo exige hacia una convivencia armoniosa. Es muy positivo reflexionar que el poder nunca fue exclusivo del varón, que hubieron otros sistemas de poder y en esos otros sistemas perfectamente la mujer pudo haber sido la empoderada. Evidencias, hay 50.000, como lo ha planteado la expositora, desde la costa del Norte Chico hasta la costa norte, en el cual nosotros estamos, está la señora de Chornancab. Hay un último hallazgo que se ha hecho en el señor de Sipanz respecto a un personaje femenino importante también, que está próximo a salir publicación, ya lo ha señalado Maritza, y lo ha conminado a que pronto anuncie este. Bueno, esta conferencia corresponde al ciclo de conferencias interdisciplinarias del Instituto de Cultura de la Universidad Católica de Santo Adrío Magrobejo. Tiene como función principal presentar una mirada multifacética de la cultura, es decir, que toda aquella manifestación cultural tradicional, histórica, arqueológica, sea una posibilidad del conocimiento amplio de la cultura. Motivando la inserción laboral, se viene llevando a cabo diferentes capacitaciones durante el mes de julio, para la elección de jóvenes y adultos con discapacidades físicas, los cuales serán evaluados en variadas pruebas, siendo elegidos próximamente para un puesto de trabajo. En esta ocasión estamos difundiendo que en todo julio estamos en el proceso de convocatoria para las personas con discapacidad de 18 a 59 años, para que puedan ser beneficiarios de un programa de capacitación para inserción laboral. En el caso de los jóvenes de 18 a 29 años, para que puedan ser capacitados para cajeros, y de las personas de 29 a 59 años, para que puedan ser capacitados en teleoperadores. Los únicos requisitos que tienen que presentar es copia del DNI, copia del certificado de discapacidad, copia simple de un recibo de servicios y un currículo en vital. Y con eso se pueden acercar a la oficina de COPEM Poeta, que queda al interior de la EXDRE, ahora Gerencia Regional de Educación, y o llamar también para pedir informes al RPC 944-1499-36, o al RPM 978-80-729-69. Entonces con esos números se pueden comunicar con nosotros y poder también ser beneficiarios de este programa que está ejecutado por la Universidad del Callao en coordinación con Impulsa y Jóvenes Productivos. Como todos los años se realiza la Semana Tradicional del Quincón en la región Lambayeque, que inicia sus actividades desde el 22 hasta el 31 de julio. Esta actividad son 10 días de intensas actividades, valga la redundancia, no solo artísticas, sino culturales. Tenemos presentaciones del Festival del Canto, del cuarto concurso de marinera regional, tenemos el primer concurso de declamación de poemas y décimas alusivos al Quincón, tenemos la presencia del primer concurso Mamá Chef también, con los comités de vasos de leche de todo el sector. Y pues queremos este año no solo fortalecer la organización con las empresas privadas, sino también reforzar la exposición de productos tradicionales. Para fomentar el consumo de este delicioso dulce se estandarizarán los precios de las diferentes marcas. En el tema del Quincón nos vamos a estandarizar en un solo costo. Ya no vamos a competir en precios, no vamos a competir como marcas. Una sana competencia en la cual vamos a estandarizar nuestros precios. A precio de fábrica, no va a ser a precio de comerciante ni de mayorista, es a precio de fábrica. Entonces de esa manera queremos aumentar aún más el consumo del Quincón. Queridos amigos de América, de Parada Norte, los invitamos a que vengan a esta semana tradicional del Quincón. Va a haber muchos espectáculos, un sano entretenimiento para la familia, va a haber seguridad muy, muy bien dispuesta. Cada 14 de julio se celebra el Día de Logro en las diferentes casas educativas. Hoy visitamos al Centro Educativo Básico Especial de La Victoria, donde padres de familia eran informados de los avances pedagógicos de sus pequeños. Para lograr todos estos aprendizajes y desarrollar las capacidades de nuestros estudiantes, es muy importante que el padre se comprometa, que se involucre en el proceso educativo, porque ellos son una parte muy importante, protagonista, pues ellos con la familia pasan el mayor tiempo con sus niños y es importante que ellos se involucren en esa tarea para que logre el éxito de los aprendizajes de sus hijos. Chiclayo sigue creciendo en cuanto a producciones teatrales se trata. Próximamente se estará estrenando Check, obra teatral que cuenta con la participación de actores nacionales e internacionales y nuestra ya reconocida actriz Liz Moreno. Mi nombre es Valeria Salomé y vengo desde Chile. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Javier Cruz y vengo desde México. Mi nombre es Liz Moreno y soy de Chiclayo. Bueno, y mi nombre es Álvaro Elías y vengo de Colombia. Yo soy mandarina Claudia Makishi y vengo de Lima. Este es el elenco de Che Cuentos Lambayecanos, que se estrena este 23 de julio en el Palacio Municipal de Chiclayo y tenemos función de preestreno el día 21 en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Chiclayo. Así que ahí los esperamos.